... Un techo seguro, más hogares para más familias mexicanas. Es un hecho que en los últimos años, más de 2 millones 53 mil personas recibieron el apoyo económico necesario para comprar, construir o mejorar sus hogares. Con ellos, ahora son más de 10 millones 200 mil mexicanos que con los apoyos económicos y las reducciones actuales en los costos de escrituración y construcción tienen ya un lugar donde vivir, donde vivir mejor. Desde hoy, levantamos los cimientos del progreso. Estos son hechos. Hechos que generan progreso.